Mata de violencia Porque aquí no hay una guerra civil Aquí se combaten ideas con balas ¿Me entienden? Y unas ideas no pueden amedrentar a un gobierno Todo lo contrario, señor ¡Uselas! ¡Uselas! Así declaraba la prensa, la tía de un joven herido por balas Por protestar pacíficamente Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela